Música Cuenta con 4 subwoofers De la marca Orion Y estan alimentados Por este aplicador Que es un crossfire Es un crossfire De 8000 watts RMS Esta alimentado Por 3 cables de tierra 3 cables de corriente Aquí vemos las baterías Que son de litio Ahí esta ese distribuidor de corrientes Este es el port De la caja acústica Vean el tamaño del port Y estos son los amplificadores De 4 canales Para los medios y agudos Como pueden ver Toda la parte trasera Esta insonorizada Con esta marca rusa Quilmat Y ahora si Los dejamos con un pequeño demo Que realizó el propietario De este Jetta Para que vean todo el flex De la lámina Y las ventanas Por la presión Que genera Ese sistema De sonido Estamos en el segundo Michoacanazo Realizado En Ciudad Hidalgo En Ciudad Hidalgo Chequen como se flexiona Toda la carrocería A pesar de que Está insonorizado El vehículo Sub-Wagen Dieta 1996 Que llegó de la ciudad De Marabatío Aquí en el estado De Michoacán De Marabatío De Marabatío